Música Tenemos en el día de la fecha ¿A cuánto es la pera y la manzana, Sergio? 2 kilos, 80 pesos ¿Ambas dos? Claro, pera y manzana 2 kilos por 80 pesos Es un muy buen precio Hay mucha cantidad de peras Que están entrando a la ciudad Así que tiene distintos precios Por allí hay lugares donde piden 90 pesos o 95 pesos Los 2 kilos de pera Pero obviamente En algunos lugares las puede encontrar A este precio que es un muy buen precio ¿Llegaremos para mañana o pasado mañana? Cuando aparezca todo lo nuevo Se la damos de pera a todo el mundo ¿Por qué dice usted? No, estaba acordándome de otras cosas De lo que se viene del explorador ¿Te gusta el tango? El tango Sí, por la pera No, no lo había pensado de esa manera Pero bueno Me la doy cada 2 por 3 Bien Acá Seguimos viendo algunos otros precios En este caso Nos vamos al zapalluito ¿Por dónde es todo esto? 3 kilos, 50 Abril de las Américas Uva 2 kilos 100 mangos ¿Qué tal? No sé No tengo idea Zapallito me parece bien Petro Morlaco ¿No le dicen? Petro Morlaco Bueno Ojo con las criptomonedas Ya vas a ver las noticias ¿Qué más? Exacto Y para terminar Tenemos esta propuesta Que está un poco movida Se convierte en salsa el tomate Ah, se la llevaron De lo movida que estaba No, iba a mucha velocidad Y el obturador de la cámara Sale o sale el tomate Claro Sale o sale el tomate 2 kilos 75 pesos Igual, la oferta está media borrosa Así que aprovechela Sí, aprovechela porque está movida Sí, movilita Sale todo Todas las mismas zonas Están saliendo para Yo voy disparando En la moto Voy disparando la cámara ¿Me entiendes? En velocidad va disparando Sí, aparte voy disparando De los dueños de los locales Bueno Muy bien Ahí tenía la oferta Entonces, gracias Sergio ¿Algunas recomendaciones Para el día de la fecha? ¿No todo señora?